A partir de este momento Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro un programa diferente, plural e independiente que sin duda dará que hablar ¡Adelante Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¡Un gusto! Bienvenidos a una nueva edición de Hablando Claro un programa diferente, sin duda no porque lo haga uno, sino porque es periodismo de verdad independiente, sin ningún tipo de compromiso con nadie acá tenemos una premisa lo que está bien está bien y lo que está mal está mal y nosotros tratamos de informar a ustedes seguramente como no ven en otros lados si estará mal el periodismo uruguayo si estarán mal los medios de comunicación que esta semana el tema de la semana era ver si Blanca Rodríguez la habían echado desubrayado porque no por ese un día o lo peor que Patricia Madrid no habló en todo un programa en Polémica en el Bar en Canal 10 si estaríamos tirados de tema resulta que Patricia no habló se mantuvo callada y empezaron todas las versiones a correr por todos lados estaba Carolina Cose de invitada y Patricia Madrid la incisiva, la informada, la periodista del VAD no habló una sola palabra ¿por qué no habló? y esa era la pregunta sinceramente a mí me parece una absoluta y total falta de respeto de Patricia que no haya cumplido con su trabajo porque su trabajo es justamente preguntar al invitado tratar todos los temas opinar, discutir parece que se ofendió se ofendió mucho porque Alberto Sonsol le dijo que ella no dejaba hablar a los invitados que hablaba de más y no sé cuántas cosas más y se ofendió y eso ofenda hizo que no hablara en todo un programa la verdad que es ridículo que en este Uruguay donde tenemos tantísimos problemas en un Uruguay donde hay 700.000 uruguayos la mayoría en seguro de desempleo y los que trabajan trabajan por un salario mínimo de 16.000 pesos por mes donde tenemos 125.000 jubilados cobrando 13.000 pesos por mes donde tenemos 25.000 pensionistas cobrando 7.000 pesos por mes estemos toda la semana los medios de comunicación dale y que dale a ver si Blanca Rodríguez la habían echado o si Patricia Madrid está ofendida que no había hablado por favor informemos lo que realmente hay que informar porque si no de otra manera lo que se hace es desinformar en lugar de darle la oportunidad a la gente que se informe que escuche la verdad tenemos que hacer al principio del programa y muy corto una aclaración yo no soy mucho de hacer aclaraciones no me gustan normalmente cuando hay una aclaración atrás hubo un error y vaya que lo hubo y fue mío estamos buscando canales cables para que este programa se emita en todo el país y desde Minas Cablevisión con una producción minuana estamos tratando de llegar a todos los rincones del país bueno en Colonia encontré el dueño de un canal Don Rulo que un tipo bárbaro yo no lo conocía bárbaro conversamos dos horas le conocía el programa si lo habíamos mandado las promos todo y aceptó gustoso hicimos un negocio gustoso que saliera de sus canales no solo en Juan Lacazze sino además en Carmelo en Palmira en Elvesia en Tarariras en Rosario en fin en todos los lugares donde él maneja los cables de la zona de la región y del departamento de Colonia quedó todo arreglado nos hicimos un abrazo conocí una persona bellísima un laburador un tipo que ha sido un luchador toda la vida muy querido en todos lados pero lamentablemente después que hicimos la promoción que ustedes la han escuchado bueno Rulo nos envió un mensaje diciendo que lamentablemente después de haber conversado con su señora había entendido que este programa no tenía el perfil del canal que él maneja dirige o es permisario bueno lamentamos mucho le pedimos disculpas a todos nuestros televidentes porque informamos que este programa iba a estar en todas esas localidades pero cuando lo hicimos era porque estaba el acuerdo hecho después que pasó no lo sé sinceramente no lo sé lo que sí sé que muchísimas veces a lo largo de muchísimos años de trayectoria 25 años al frente del semanario el Bucón y muchos años más trabajando en importantes medios de comunicación de nuestro país y del extranjero siempre hemos sido discriminados porque tenemos un karma tenemos algo que no le gusta a muchas personas especialmente los que están cercanos al poder los que viven de la propaganda oficial de UTE de Antel del Banco República Banco del Seguro en fin el que vive de la propaganda oficial claro que no le gusta ningún programa ni ningún semanario ni ningún programa radial que yo esté conduciendo el mismo y que sea producido por gente independiente y sin compromisos siempre hemos sido discriminados igualmente no nos terminamos de acostumbrar nos duele en el alma nos duele muchísimo que lamentablemente haya presiones económicas y políticas para que en este programa no se pueda hablar claro pero seguiremos hablando claro con mucho gusto y ahora les presento un gran informe un informe completo hablamos de Edgardo Novik de su aparición en la política de su primera elección municipal para la intendencia de Montevideo donde logró una cantidad importantísima de votos su crecimiento su fundación del partido de la gente quienes se integraron cómo funcionaba hasta este rotundo fracaso del partido de la gente que está a punto de desaparecer porque la corte electoral ya lo ha intimado a cumplir con los requisitos indispensables que tiene que tener un partido político y lamentablemente se vencieron todos los plazos y no se han cumplido ahora nadie sabe dónde está Edgardo Novik con decirle que el único diputado Daniel Peña que logró el partido de la gente en la última elección no se habla con él hace siete meses que no sabe dónde está y actualmente está desaparecido de todos lados lo vemos ahí está entrevistado por la diaria el actual diputado electo por el partido de la gente Daniel Peña sorprendió a todos diciendo no tenemos idea de dónde anda Edgardo Novik expresó Peña al ser consultado por el presidente y líder del partido de la gente las responsabilidades que Novik debería tener no las ha cumplido siguió diciendo Peña diciendo Peña el partido debería haber tenido su convención como fecha límite en febrero y quien debería haberla convocado no lo hizo así que el partido hoy no tiene la representación que la ley marca dijo en forma fulminante el legislador Edgardo Novik con un grupo importante de personas entre ellos los legisladores Guillermo Faccello que llegó del partido colorado Daniel Peña del partido nacional y Daniel Bianchi también del partido colorado fundó un nuevo partido luego de haber sido candidato a intendente de Montevideo por la concertación habiendo tenido una excelente votación con casi 200.000 votos de montevideanos el discurso de Novik ya en el partido de la gente fue sencillo y claramente de enfrentamiento con el sistema político profesional Novik no se cansó de repetir una y mil veces lo que pensaba hacer si llegaba a ser presidente de la república por eso yo digo que nosotros estamos tratando de imponer una nueva forma de hacer política y yo creo que si todo lo que estamos en política cada vez que pensamos algo cada vez que decimos algo o cada vez que vamos a votar algo lo hacemos pensando en la gente en el pueblo en el Uruguay este país cambia seguro que cambia vamos a andar mucho mejor no podemos estar pensando siempre en nuestra chacrita si es mejor para mi partido si es mejor si apoyo esta ley eso es lo que hay que cambiar en este país y tenemos que estar todos juntos en cosas que son para el país lo mismo le dije al presidente cuando terminamos las reuniones por seguridad porque no hace una reunión por educación que es básico si nos juntamos todos los partidos políticos alrededor de una mesa para hacer que la educación sea un tema de estado estoy seguro que nos ponemos de acuerdo con especialistas con asesores uruguayos internacionales y gane quien gane si gana el frente los blancos y partió la gente hay una política de estado por la educación y eso es urgente sin educación no hay seguridad sin educación no hay trabajo sin educación no hay progreso y no sin duda que el discurso de Novick era bueno convincente y totalmente y totalmente diferente una propuesta popular donde se ofrecía directamente gestionar honradamente los dineros del público uruguayo donde además anunciaba una lucha frontal contra el narcotráfico y la corrupción muchas veces el periodismo cuando lo entrevistaba quería calificarlo ideológicamente pero Novick reiteraba una y mil veces lo mismo cuando los periodistas insistían insistían para tratar de una u otra forma que expresara de qué lado se encontraba de la izquierda de la derecha yo pienso yo lo que dije es si ayudar a los más pobres y a los más necesitados y mejorar la educación es ser de izquierda soy de izquierda si combatir la delincuencia firmemente y el narcotráfico que está haciendo estrago en la familia más pobre ser de derecha soy de derecha yo me defino como que hay que hacer las cosas bien y no estoy pensando dónde me ponen en qué ubicación sin duda que era un buen discurso ni derecha ni de izquierda buscando estar en el lugar donde la gente lo necesitaba Novick llegó a tener un buen crecimiento pero no así el partido de la gente la publicidad que era nutrida importante en todo momento siempre lo acompañó pero la misma que era una inversión de su propio bolsillo era dirigido por el propio empresario con la ayuda de su hijo mayor no había una estrategia profesional ni un estudio real era todo hecho a impulsos personales de los Novick con la llegada a su partido del ex fiscal Gustavo Subía vivió sin duda su mejor momento político tan importante fue ese momento político que llegó a enfrentarse Mujica usando toda su ironía para desmerecer al empresario metido en política y Mujica incluso en algún discurso se ocupó de Novick diciendo lo que nos tenía acostumbrados muchas veces pero de alguna manera tenía presente el peligro que podía representar este empresario devenido en político hay uno que descubrió que hay gente pobre resulta que está lleno de guita más y ahora acaba de descubrir que hay pobre pero que horrible bueno así se expresaba Mujica de Novick en un acto político tomándolo el pelo reitero con mucha ironía pero Novick también tenía plata para que le den el derecho a réplica en los canales más importantes de la televisión uruguaya yo nací en una familia humilde de una pobreza digna yo fui a escuela y al liceo público mis padres se sacrificaron para que yo sea educado y bien hablado hace 44 años que trabajo y trabajo duro como muchos uruguayos y uruguayas es una mentira lo que dijo Mujica que los uruguayos somos araganes los uruguayos somos hijos y nietos de inmigrantes que han dejado la vida trabajando por un Uruguay mejor yo me crié en un Uruguay de oportunidades donde todos queríamos ser mejor capaz que Mujica no sabe que trabajando se puede progresar todos queríamos progresar si yo soy intendente voy a hacer hacer y hacer y no como Mujica que prometió educación educación y educación y que hizo nada 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 se dedicó al marketing propio es el rey del autobombo una cosa más le quiero decir a Mujica que no se meta más conmigo muy duro Novik y enfrentando a un peso pesado como es José Mujica pero sin embargo la interna del Nobel partido se fue quebrando sin un líder con conocimiento y personalidad mucho más preocupado por seguir alimentando su propio ego que en causar las peleas y desencuentros de sus legisladores adoptados de otros partidos los diputados Guillermo Feachelo y Daniel Peña hacía muchos meses que ni siquiera se dirigían la palabra con casi una pelea a golpes de puño en la única y última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Gente la expulsión del senador Daniel Bianchi por la inconducta de manejar su auto totalmente borracho en Punta del Este chocando varios automóviles estacionados fue un poco el principio del fin luego ya hartos de la promesa todas incumplidas de Novick se fueron del partido Fachelo y Subía lo que terminó de debilitar totalmente al partido de la gente Daniel Peña con su experiencia personal se puso al hombro la situación y solo por su estrategia personal sin el apoyo económico del propio Novick logró salir electo diputado por Canelones Pocos días antes de las elecciones Novick intentó ser el candidato a diputado en lugar de Peña lo que llevó a un enfrentamiento entre ambos lo que no prosperó pero hace ya más de ocho meses que no se dirigen la palabra aquello que se avizoraba como la renovación de la política resultó un gran fracaso en todo punto de vista el partido de la gente no ha cumplido como lo decía Peña al principio de este informe con ninguna de las obligaciones que le impone la corte electoral este órgano rector intimó al partido de la gente a un plazo perentorio para llamar a la convención y nombrar autoridades oficiales cosa que se vencieron los plazos y tampoco se cumplió Novick está desaparecido desde luego de los festejos del triunfo con la calle Pou el partido de la gente no existe formalmente y seguramente la corte electoral deberá recurrir a la suspensión de su afiliación en breve el único gran responsable es el propio Edgardo Novick que se enfermó de ego al verse en sus propios carteles de publicidad que son sus nulos conocimientos políticos cometió todo tipo de errores y nunca apareció el dinero prometido para la campaña electoral colectiva solo hubo plata para alimentar su ego personal destruyendo a nuestro entender una brillante idea inicial con un discurso de cambios a favor de la gente pero lamentablemente Edgardo Novick no estaba preparado y no conocía el mecanismo electoral de un partido político creyó que se trataba de una más de las multis empresas que tiene por eso fracasó rotundamente en su proyecto político en este caso la verdad que es una verdadera lástima y hoy todo el mundo se pregunta ¿alguien sabe en dónde está Edgardo Novick actualmente? Otro bandidaje con socio del frente amplio que ya prontito se toma el raje Vamos se viene Novick se viene Novick que diferente no se calla ni se achica porque esta burga es la de la gente Mujica está para el Oscar pasa de gira y a puro cine vende humo en la pantalla y que al laburo vayan los giles ni ahí con las ocho horas se escapa siempre y aunque le pese no pasó nunca en la vida ni por la puerta del BBC estamos cansados de que no agarres nunca ni a un chorro y cansados del gobierno que no te saca un gente del forro los chorros roban cajeros rapiñan todos paseando en moto y Bonomi no hace nada porque la culpa es de nosotros para estar más informados sobre temas de la región TV Chile programación en vivo 24 horas canal 614 del básico digital todos en casa Minas Cablevisión está contigo todos en casa lo mejor de la televisión está bien cerca de vos Minas Cablevisión 26 años brindando imagen de verdad siempre con las mejores señales contratá Minas Cable MSB servicio técnico atención online fútbol uruguayo incluido en básico digital plataforma Outplay y señal local con tres informativos diarios en vivo ya no hay más excusas pasate a Minas Cablevisión y mira mucho más se la creyó Novi se enamoró de verse en los carteles de Montevideo por todos lados gastó una fortuna para alimentar su ego personal y ahora y siempre el partido de la gente para él no significó nada para él era el partido de Novik era de él solo por algo no solo uno sino todos menos uno se fueron de su lado y ese uno que quedó ahora que es el diputado Daniel Peña está peleado con él no se habla hace muchos meses y además discutieron tanto por esa banca de diputados que el propio Novik que había dicho en todo el país que no quería ser legislador se peleaba por sentarse en la banca de diputados una vergüenza una pésima experiencia pero una gran idea y muy buenas ideas y muy buenos proyectos se presentaban en el partido de la gente que lamentablemente no prosperaron porque el líder no supo ser líder lamentablemente le voy a poner en pantallas una portada del semanario de julio de 2014 hace 6 años y ahí como ustedes pueden apreciar van a ver a Patricia Madrid que recién al principio del programa hablábamos de su comportamiento periodístico en polémica en el bar la ven en la tapa está con Nacho Álvarez ella estaba en aquel programa de investigación que hacían juntos pero se fue de un día para el otro y denunció que había maltrato para ella me parece que el problema es Patricia Madrid no es el Nacho Álvarez ni es el señor Sonsol lamentablemente es así pasamos a otro tema un tema que nos preocupa realmente pero es algo normal en el sistema político cuando hay políticos que hacen las cosas mal probadamente la hacen mal casos inclusive hasta de corrupción casos de políticos que han sido sancionados por la justicia y sin embargo siguen siendo candidatos y si no son candidatos son acomodados en algún cargo después de lamentables incidentes me voy a referir a aquel incidente que protagonizó Verónica Alonso que denunció en aquel momento a quien era senador Francisco Gallinal de haberle falsificado firmas en una nota presentada en la corte electoral una nota oficial pidiendo el cambio de número una agrupación en una palabra le estaba robando Gallinal a Verónica Alonso una agrupación en la corte electoral con una carta haciendo la petición con las firmas truchas falsas quien sabe quien la firmó pero aquellos que figuraba como que la habían firmado declararon que no habían firmado esa nota sin embargo el partido nacional le perdonó la vida a Gallinal no lo sancionó arregló con retirar la nota de la corte electoral y nada más y Verónica Alonso que amagó que insinuó y hasta amenazó hacer la denuncia penal por falsificación de firma en un documento público no terminó haciendo la denuncia ya que en ese juego del toma y daca que tienen los políticos seguramente algo consiguió después de la charla con Luis Alberto Geber para no presentar la denuncia pero ese mismo Francisco Gallinal el mismo que se enriqueció en Antel también siendo director porque entró muy pobre y salió muy rico y poderoso de Antel recordamos perfectamente todos los incidentes sin embargo ahora la calle Pou lo tiene como ministro del Tribunal de Cuentas fíjense ustedes aquel aquel sospechado aquel que falsificó firmas hoy es el contralor de las intendencias de las empresas públicas es quien debe controlar y observar o no aquellos que hacen las cosas mal mientras esto funcione así lamentablemente no tendremos vuelta de hoja me voy a ir a salto los invito estuvimos esta semana también por allá hicimos una pequeña nota a una mujer maestra es edil departamental del partido colorado de salto que la verdad no tiene pelos en la lengua porque María Márquez dice las cosas como son es frontal en la junta la sueñan porque cada vez que habla alguno le saca los trapitos a sol y ha hecho denuncias muy importantes pero en este caso la presentamos para que ustedes la conozcan y hablamos de algo muy lindo que ocurrió y que deja un gran ejemplo el ejemplo es mientras hay burocracia mientras no hay voluntad política no se logran las cosas pero cambió el gobierno se fue el frente amplio entre esta coalición multicolor y en salto en salto se logró el éxito de un objetivo que se estaba persiguiendo hace mucho pero mucho tiempo para conseguir un predio que estaba donado pero la burocracia no permitía que se haga para un liceo mejor que nos cuente María Márquez cómo fue este incidente y cómo se llegó a un final feliz nos vamos a salto adelante María un gusto saludarte bienvenida hablando claro y vaya que vos sos una edil que ha hablado claro y muchas veces por hablar demasiado claro he tenido muchos problemas pero hoy vinimos aquí hasta salto a tu terruño a tu lugar para que nos cuentes una gran noticia y queremos que nos digas de qué se trata le cuentes a nuestro televidente de qué se trata y cómo se llegó a este logro contanos María sí la verdad que sí bueno le agradecida soy yo creo que tener noticias buenas en salto no ha sido lo común en estos años entonces cuando tenemos algo bueno hay que contarlo hace 26 años el vecino de Colonia La Valleja Naldo Artave de 80 años ahora tenía la inquietud de que los jóvenes no tenían un liceo para ser secundaria por lo tanto como era presidente de la junta local en aquellas épocas no había municipios fue 13 años presidente de la junta local se empezó a preocupar por el tema y Anep buscaba un terreno para ser el liceo rural de Colonia La Valleja él decidió donar parte de su patrimonio y donó un terreno para ser el liceo de Colonia La Valleja esto fue en el año 94 así que imagínense que tantos años luchando y haciendo gestiones y gestiones para que esto saliera pasaron tantos directores pasaron tantas personas por estas gestiones y bueno el liceo no salía nunca pasaban las personas y las gestiones se seguían repitiendo y se seguían insistiendo llegaron los gobiernos frenteamplistas y la gente seguía insistiendo y acá hubo lo que uno llama mezquindades políticas ¿no? pasaron 15 años de gobierno frenteamplista y se encajonó encodicen todo lo que fueron los papeles y la burocracia que hay en nuestro país para este tipo de cosas tuvo que llegar aquel nieto de Naldo Artabe hoy tiene 31 años Jonathan Ferreira es nuestro candidato hoy de la lista 107 a alcalde de Pueblo La Valleja y bueno y una de las inquietudes que tenía era esta dice mi abuelo hace muchos años donó un terreno nunca se pudo concretar y el liceo hace décadas funciona en un terreno prestado de medir en contenedores en muy malas condiciones que increíble le decíamos nosotros no se puede creer de ese ¿qué pasó? nunca le aceptaron la donación está encajonado el expediente bueno así con esa misma preocupación nosotros fuimos a nuestro candidato a intendente que es Miguel Feris el vicepresidente de CARU y le dijimos esto no puede pasar tenemos una persona que quiere donar que ya está la voluntad que ya está el trámite iniciado pero que no se concreta la donación ¿no? esto desde tal año está todo trabado no puede ser dice Miguel hay que hacer algo ¿y qué hicimos? esperamos a que asumieran las nuevas autoridades así asumió Robert Silva y apenas asumió asumió bueno Miguel Feris se contactó con él y Robert Silva en 48 horas nos destrabó los papeles que hace tantos años estaban realmente encajonados y tenemos que decir que fue una alegría enorme cuando la directora del liceo lo llama Analdo Artabi con 80 años y le dice tengo una sorpresa véngase por el liceo que tiene algo para firmar y eran los planos del liceo Analdo no lo podía creer sumamente emocionado ellos ya lo habían dado por perdido al trámite realmente la directora el mismo Analdo que no es una persona adinerada era parte del patrimonio que le iba a dejar a sus hijos a sus nietos realmente se desprendió de ese pedazo de terruño porque él quería un liceo como la gente para los jóvenes de allí son más de 300 jóvenes que se van a beneficiar de 6 pueblos distintos aledaños a Colonia La Valleja así que la verdad que estamos muy felices con este acontecimiento María cuando hay voluntad política totalmente se pueden hacer las cosas yo estoy segura que sí porque en 48 horas solucionar algo que pasó tantos años deseándose yo creo que es por voluntad política te agradezco mucho lo felicito y ojalá de aquí más muchas cosas se destraben para beneficio de la comunidad totalmente gracias María muchas gracias a ustedes el departamento de salto en lo que tiene que ver con la intendencia departamental tiene un récord mundial pero el mundial es para el libro Guinness no tengo la menor duda a ver les explico en la elección pasada hace 5 años el intendente era Germán Coutinho del partido colorado hizo una intendencia con un gran déficit con problemas de todo tipo con deudas de todo tipo la verdad con un déficit increíble increíble 800 millones de pesos de déficit al final del mandato no tenía plata ni para pagar los salarios esto fue aprovechado sin duda por el Frente Amplio y por el candidato el doctor Lima que era el candidato del Frente Amplio hizo toda la campaña pegándole a Germán Coutinho y pegándole con razón la verdad destacando los gruesísimos errores de gestión y de administración que lo llevaron a tener una intendencia deficitaria y absolutamente sin un mango y ganó Lima y la gente se convenció que lo de Germán Coutinho había sido muy malo y no le dio el voto de reelección Lima llegó en triunfador en ganador criticando duramente tanto criticó que llegó a la intendencia y hasta hizo denuncias penales contra el propio Germán Coutinho al encontrar según él muchas cosas que no estaban bien las denuncias penales no llegaron a buen término Germán Coutinho nunca fue sancionado por ninguna cosa mal hecha en la intendencia en esa denuncia penal transcurrieron los cinco años y resulta que Lima ahora entrega una intendencia endeudada con 1.600 millones de pesos o sea los 800 de Coutinho más 800 más de deuda y ya no tiene plata ni para pagar los salarios ha tenido que pedir créditos bancarios a bancos privados hace poquitos días poquitas semanas para poder pagar los salarios está fundida está totalmente fundida la intendencia pero lo curioso y lo del libro Guinness es que ambos Germán Coutinho y el doctor Lima son los candidatos favoritos para ganar la intendencia está también el candidato blanco Albizu que aparentemente en las encuestas lo da emparejando a ambos es del partido nacional unido con gente de cabildo abierto y ahí está la cosa pero es increíble que aquel que fundió la intendencia la que la gestionó mal como Germán Coutinho aquel que fundió la intendencia que la administró pésimamente mal como el doctor Lima hoy tengan posibilidades ambos de volver a ser los intendentes de Salto yo no sé en qué está pensando la gente de Salto lamentablemente no lo sé no hay cambio no hay posibilidad de un cambio real por lo menos estos dos que le nombré no tienen a mi modesto entender el respaldo que debería tener alguien que gestionó y gestionó tan mal como lo hicieron ellos vamos a ir a una pausa y venimos para el final del programa donde vamos a hablar del departamento de Soriano de la junta departamental de Soriano vamos a hablar de los ediles de lo que hacen de cómo trabajan de la plata que se llevan vamos a hablar del intendente de Bascú increíblemente sigue siendo el intendente del departamento y vamos a hablar también del departamento de La Valleja y el departamento de Florida todo esto en el último bloque de Hablando Claro ya volvemos Marketing Digital Cami Producciones Potenciamos tu empresa en redes sociales Marketing Digital Identidad Corporativa para Canales de Cable Fotografía Video Profesional Comunícate con nosotros al 23562 358 Celular 099 241517 Lo prometido es deuda vamos a hablar del departamento de Soriano vamos a hablar de La Valleja y vamos a hablar de Florida también pero antes le contesto a un televidente que me hace una aclaración acá si es verdad es verdad Patricia Madrid finalmente no estuvo en polémica en el bar en el día de ayer fue suspendida por las autoridades de Canal 10 por un día por haberse comportado la manera que se comportó pero no por el problema con Sonsol no porque haya estado ofendida con Sonsol no las autoridades del canal y la producción del programa vio muy mal que Patricia Madrid no haya participado de la entrevista con Carolina Cose entonces da para pensar como que por ejemplo Canal 10 no quería que Patricia Madrid le pregunte a Cose y eso es lo que molestó a las autoridades y eso le valió una suspensión yo le digo sinceramente para mí Patricia tuvo muy mal muy mal una falta de profesionalismo tremendo demostró una terquedad un carácter muy especial ¿verdad? por un lado ahora la suspendieron a mí si me suspende no voy mal la verdad si vuelve mañana bueno que vuelva pero la verdad sinceramente no era para suspender tampoco es para una charla para hablar qué te pasó qué ocurrió por qué te comportaste así no nos gusta que te comportes así pero qué es eso Canal 10 qué es la producción de Polémica en el Bar qué es un cuartel de ninguna manera por favor vamos a Soriano vamos a Soriano la ciudad de Mercedes la junta departamental de Soriano la verdad es una de las peores juntas que vi en mi vida hay de todo han despilfarrado el dinero del contribuyente hay ediles hay ediles que tienen un sueldo para ellos es un sueldo los gastos de representación para ellos es un sueldo quedarse con los viáticos que cobran en los viajes al santo botón que hacen a todos lados no sólo en el Uruguay sino en el exterior han ido a congresos fantasmas a Florianópolis en plena temporada de verano un montón de ediles gastando una fortuna de la plata del contribuyente que no traen nada que no les sirve de absolutamente para nada hay ediles que viven de ser edil y hay que recordarles que el edil es honorario que el edil es el buen vecino es aquel vecino que tiene ganas de poner su tiempo al servicio de sus semejantes de sus vecinos de los ciudadanos del departamento de la ciudad no es con esto una profesión lo toman como una profesión y lo toman además como el inicio el primer escalón de la maldita carrera política profesional y miren que pasan por ahí miren que empiezan de edil terminan de intendente terminan de diputado terminan de senadores terminan de ministro esa es la carrera que hacen con la plata nuestra el despilfarro del dinero es absoluto en la junta departamental de Soriano para colmo ahora un edil preso por abusar de un familiar menor una vergüenza una vergüenza un descaro un descaro realmente un descaro y para colmo de males para colmo de males tenemos dos problemas más en Soriano uno hasta cuando va a seguir el litigio judicial y la investigación parlamentaria de el tremendo increíble caso de esa directora de un hospital que contrataba su propia su propia empresa de emergencia estamos todos locos de verdad ¿dónde está la ética? eso es corrupción acá en la China en Cuba o donde quieran ¿cómo va a contratar una directora de un hospital? la emergencia la cual ella tiene una cuota parte es dueña es parte dueña de una emergencia la verdad sinceramente esto te va agotando van superándose superándose gastando nuestra plata además pagando un disparate por la emergencia los viajes de Mercedes a Montevideo un disparate de plata sin control ninguno sin control ninguno ¿quién nos protege? ¿quién nos representa? ¿quién nos cuida? anda a saber y para colmo sigue Bascú de intendente de Soriano Bascú de intendente de Soriano después de lo que ha pasado con Bascú después que se comprobó que él como intendente se compraba él mismo combustible de su propia estación de servicio pero ¿qué hay que hacer para echarlo? ¿qué hay que hacer para que se vaya? ¿qué hay que hacer para que renuncie? ¿qué hay que hacer para que la justicia lo investigue? además de los problemas personales que ha tenido ¿no? las deudas que ha tenido la denuncia por cheques sin fondo empepeló con cheques sin fondo a un montón de gente está en la justicia acaba de ser formalizado y sigue siendo el intendente de Soriano esperando que se termine el periodo y se vaya la verdad que uno no logra entender absolutamente nada muchísimas cosas me voy rápidamente porque me están haciendo señal de todos lados que no tengo más tiempo me voy a la valleja voy a decir algo entre líneas si alguien tiene algo que denunciar referente a uno de los candidatos a intendente del departamento de la valleja que lo diga no que ande intentando sacar rédito político por atrás tirando chumerío barato tirando rumores y como decíamos en Rivera tirando fofocas que son chismes los brasileños dicen fofoca para tratar de enterrar a ese candidato para crear una intriga y que digan y que digan que ese candidato hasta dicen que va impreso que va impreso casualmente ese candidato es el que va primero en las secuestras y el que parece que sería muy difícil sacarle el triunfo y que se transforme en el nuevo intendente pero sus rivales están echando todo esto por atrás ¿por qué no vienen aquí a nuestro programa hablando claro y hablan claro en lugar de tratar de ensuciar por atrás y después no dar la cara creo que deberían hacerlo creo que deberían hacerlo tienen la gran oportunidad de hacerlo o si no callarse la boca porque nosotros intentamos hablar con eso que dice el chisme y dice no yo no hablo no hablo pero mirá que tal cosa mirá que tal otra así no se juega este partido señores o se va de frente si dicen las cosas o se calla la boca no hay otra no queda otra y la última y cierro ya no más seños muchachos cierro ya bueno Florida sin el pájaro inciso así titularía si escribieran en el semanario del Bocón este comentario es la primera elección después de muchísimos años en la cual no está ni como candidato ni apoyando el pájaro inciso que fue intendente durante 10 años después fue diputado después fue reelector intendente fue senador también y hoy es embajador uruguayo en la República Argentina hace poquito nada más se fue a la Argentina ya radicarse allí con su familia ya tomó posición del cargo y acá en su feudo en Florida dejó su candidato que es Guillermo López ¿no? el ingeniero Guillermo López que era su director de obras aparentemente está muy avanzado como favorito en la elección pero es una elección rara y nos decían muchos dirigentes allá también porque la figura del pájaro inciso sin duda un líder en Florida un líder que se destaca enormemente no va a estar no está en este momento y no va a estar por consiguiente una elección diferente que al parecer inciso a pesar de que no esté a pesar de que esté lejos del otro lado del río de la Plata igualmente su figura y alguna imagen sobrevuela la ciudad de Florida amigos nos estamos despidiendo espero que haya sido de vuestro agrado si Dios quiere nos reencontramos en 7 días aquí en este canal para que ustedes puedan disfrutar y enterarse y tomar conciencia de muchas cosas que normalmente en los programas habituales normales ustedes no lo van a escuchar gracias a todos gracias a Leonardo que ha puesto al aire este programa ha hecho la edición maravillosa como ustedes ven acá en este lugar maravilloso que es nuestra redacción de Hablando Claro del Semanario El Bocón donde hacemos también Buenos Días Buena Onda y grabamos La Verdad de la Milanesa es el lugar donde pasamos muchas horas de trabajo sin duda con Leonardo con Ramosito con Mirta haciendo este grupo humano que hace posible esta puesta al aire gracias a todos gracias a los canales que ponen en el aire nos dan pantalla Hablando Claro vuelve dentro de 7 días hasta la vuelta de esta manera llegamos al final de nuestro programa los esperamos dentro de 7 días en este canal para una nueva edición de Hablando Claro ¡Gracias! 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 Gracias.